Primero, Colombia antes del mes de agosto tendrá el 30% de su territorio declarado área protegida, incluido el territorio marino. Segundo, hoy se radicó ante la UNESCO el expediente para que la bahía de Tribugá sea reconocida como reserva de biosfera del planeta. Tercero, se hizo un llamado frente a los riesgos que vive la humanidad ante la pesca de arrastre que está afectando los arrecifes coralinos en el mundo. Colombia, con conservación internacional, puso en marcha en la bahía de Cispatá un proyecto de lo que se conoce como carbono azul, que es con la siembra de manglares y la protección de las zonas costeras hacer un proyecto emblemático que se convierte en referente también mundial, como lo dijera hoy el presidente de conservación internacional, que hoy también se validó todo el esfuerzo integrado que está haciendo Colombia en la lucha contra el cambio climático. Gobierno de Iván Duque Los coaches Se va a ir a la hora intentando recibir losajes Pá Turks Los colegios Los colegios